El tema de la semana en el Senado de la República se movió en torno a la discusión de las objeciones presentadas por el Presidente de la República al proyecto de ley sobre la jurisdicción especial para la paz y que finalmente no hubo decisión en la plenaria del Senado. Por su parte, la Presidencia del Senado enviará el expediente de las objeciones y el proyecto a la Corte Constitucional para su decisión. Aquí, en Casa de Leyes, algunas reacciones de los senadores. Se hundieron los seis artículos objetados. La Corte Constitucional, en dos sentencias, en el 2014 y en el 2016, ha sido clara en que las mayorías absolutas, como lo dice el artículo 153 de la Constitución, son las mayorías de los miembros que componen el Congreso, es decir, de 108 serían 55 miembros. Los 47 votos están lejísimos. Entonces, lo que significa esto es que un artículo que antes tenía mayoría para hacer una ley estatutaria con las objeciones vuelve a tener un segundo debate y no tuvo las mayorías y, por lo tanto, no puede existir y sale de la vida jurídica. Logramos la mayoría, los que aspiramos y luchamos durante este tiempo, por rechazar estas objeciones que, para nuestra manera de ver, eran inconstitucionales. Como quiera que la Corte ya se había pronunciado al respecto de esa ley estatutaria. Y lo que hizo el presidente fue objetar ese fallo de la Corte Constitucional. No olvidemos que la Corte es entidad de cierre en esta clase de leyes estatutarias y, por lo tanto, en ese sentido es que la Corte se va a pronunciar. Espero, pues, que lo haga prontamente para que las víctimas, para que la paz se siga fortaleciendo en este país. La realidad es que este tema, finalmente, el acuerdo que se logró es que fuera la Corte Constitucional para que fuera la Corte la que dirimiera esta interpretación jurídica que hacen tanto los que están de acuerdo en objetarlas como en los que están de acuerdo en dejarlas como están los artículos. Hemos triunfado. Las objeciones presidenciales a la ley estatutaria se hundieron en el Congreso y ahora la Corte Constitucional va a ratificar lo que ha ocurrido en ambas cámaras. Así que la ley estatutaria ha quedado incólume y lo que corresponderá en los próximos días o semanas es que el presidente de la República la sancione tal y como fue adoptada por el Congreso de la República y como fue revisada por la Corte Constitucional. La conclusión es que las objeciones no se hundieron porque ellos no tuvieron la votación mayoritaria. Finalmente, ninguno de los dos tuvo la votación mayoritaria. Se archivó el proyecto y se envió a la Corte Constitucional.